Música Bueno, mi nombre es Jason Javier Poyeco Vázquez, vengo del Valle del Chota, tengo 20 años, nací en 1998, vengo de un pueblo humilde del Valle del Chota, igual de donde han salido varios futbolistas, ya pues eso ha motivado para también seguir en eso. Tengo mi familia que me apoya, mi mamá, mis primos que igual son futbolistas, ya pues me han apoyado siempre para seguir enfocado en el objetivo que es llegar a... Mi sueño es llegar a jugar en la Serie A y de ahí salir al rumbo internacional, que es lo que quieren todos los futbolistas. Walter Chalá, por la lucha, por el esfuerzo, porque yo le he visto la forma que ha sufrido para llegar hacia donde está hoy. Vi que hizo el debut con... Apenas creo que tenía 16 años, hizo el debut, debutó con gol, desde ahí su carrera ha venido en ascenso y la humildad que tiene es inmensa, creo que eso es lo que le ha llevado a hacer lo que ahora es. El presidente me, creo que me venía siguiendo desde el primer partido del año pasado, fue en el Valle del Chota, le hiciste un gol, ya pues de ahí me dijo que me venía siguiendo y cedió y me llamó, me dijo que viniera acá, que tenía un proyecto muy interesante. Bueno, contento por el apoyo de cada integrante que hace Leones del Norte, el presidente, una muy buena persona que apoya siempre, ayuda en todo y los profes y todo, los compañeros que nos ayudan a seguir de pie siempre, siempre luchando por lo que queremos. Con el que más comparto, Ocles. O sea, me gusta la forma porque es muy abierto, también porque me gusta corregirle, me gusta decirle si está equivocado en algo, para corregirle todo, para que no se equivoque en lo que uno ya se ha equivocado antes. Primeramente, contento porque iba a empezar una nueva aventura en esta hermosa familia, que me ha abierto los brazos para hacer lo que me gusta y me han ayudado para cumplir las metas que uno tiene y contento. Bueno, fue un partido con el Otavalo, el primer partido, empezamos perdiendo 1-0 y al terminar el primer tiempo, Delgado empató, hicimos el 1-1 y al segundo tiempo, como por los 15-20 minutos, Congo aguantó el balón, luego lo centró y ahí estaba yo para cabecear. muy contento, ya que incluso golpeado salía en ese gol. Bueno, primeramente, dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por la hermosa familia que me ha dado, que me ha apoyado siempre, a Don Ronald, por el apoyo que me ha venido dando hasta aquí, ya que ha estado siempre ahí como un padre y todo, un consejero y todo, a los profes, a mis compañeros, hago una invitación a todos los jóvenes que se sumen al proyecto Leones del Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!